Bienvenidos a el Banistería Centro. Bienvenidos a Santa Bárbara por promocionar nuestra empresa. Aquí hacemos de todo, puertas, escritorios, camas, de todo tipo de muebles. Si alguien quiere hacerle pedidos, ¿puede hacerlo algún número de teléfono? Sí, lo puede hacer al 9723-0796. En la Unión Lempira. CDM y PyME de Santa Bárbara, siempre con los emprendedores.